Así, se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno por nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues mi adentro se quedó Como una luz que nunca se ha apagado Como una noche eterna Que nunca apareció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hoy eres tú Y te acuerdas de mí La séptima batalla Es tu amor El que no me deja vivir Ni del que no puedo desistir Ni del que no puedo desistir La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Yo no espero que jamás sentí Pero ahora solo hoy eres tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hoy eres tú Ni te acuerdas de mí Y ahora solo hoy eres tú Ni del que no puedo desistir Ni del que no puedo desistir No me lograste convencer, y me dijiste que te ibas, y eso me empezó a doler Luego doritas tus escenas, ya no las empecé a creer Hoy aunque grites patales, y hasta me llores, la reta me empezó a valer Y me empezó a valer, lo que hagas de ti, si quieres quedarte, si te quieres ir Y si no vuelves más, mejor para mí, porque por tu culpa no voy a sufrir Y me empezó a valer, desde el día que tú, mataste mis ganas con esa actitud No te pude hallar, ninguna virtud, no vas a quitarle a mi cielo lo azul Dulce a ti te valió, más me vale a mí, y hoy te digo adiós Y para mí, ya no me vales nada, la séptima banda Y me empezó a valer, lo que hagas de ti, si quieres quedarte, si te quieres ir Y si no vuelves más, mejor para mí, porque por tu culpa no voy a sufrir Y me empezó a valer, desde el día que tú, mataste mis ganas con esa actitud No te pude hallar, ninguna virtud, no vas a quitarle a mi cielo lo azul Si a ti te valió, más me vale a mí, y hoy te digo adiós Ya me va a joder, ya me va a escolar unрос Soy hijo del ingeniero Eso lo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Una escuela en mi cintura Para prevenir un susto